Hoy conocí a la persona que tanto estaba y la perdí Hoy supe decirle lo que la amaba, que tonta soy Ya no sé qué hacer con mi vida, soy su amor Hoy me muero día a día de mujer Hoy vine a conocer que me vi vida en un instante Sin saber, si me pego a la piel ya gasto mi vida Hace un mundo de mentiras Y su amor es un vicio para mí Porque no supe tratarlo para ser feliz Porque no supe decirle lo que sentía Y mi amor crecía día a día Y tu amor es un vicio para mí ¡Bravo! ¡Bravo! Este es el tema de la banda Así que muy bien para Mar de Arena Este lo bailaste Yo bailé todo Ya estaba media Yo no tomé alcohol, querido Otros tomaron alcohol ¿Qué es lo más, tío? ¿Cómo no? Yo no me lo haces a toda la noche Preguntale a Carlos Tomé un poquito de cerveza y se lo devolvió Escuchá Tengo que venir con más Mar de Arena Esto va a estar en la página de Sol Está el equipo técnico La Messi y todo su equipo Que es la Messi Lo van a bajar a la página de radio Y nosotros vamos a tener malas En un ratito Sí, en un ratito Vamos a cerrar al palo ¿Verdad? Dame algunos amigos que acompañan la tarde de radio número uno En Sol 91.5 La radio que yo elijo Ya está Bucolini También quiere fiesta Para su casamiento, Bucolini